muchos, no sé si Pedro Ferriz de Con es uno de ellos, muchos periodistas, muchos analistas, muchos medios de comunicación que están con el Jesús en la boca porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un machetazo a la publicidad oficial, tragaban de la mano del PRI del Estado de México y ahora quién sabe cómo le vayan a hacer. Y por otro lado, hay loquitos como Pedro Ferriz de Con que no han entendido el mensaje. Ya no basta o nunca bastó pues con estar en contra a López Obrador en todo. La única estrategia que tienen es si López Obrador dice negro, es blanco. Si López Obrador dice alto, chaparro. Si López Obrador dice gordo, flaco. No les alcanza. Y estos le siguen apostando a lo mismo. A veces pienso que hasta son infiltrados de morena en la oposición. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Eric, para cerrar tus reflexiones. Parece que sí, ¿verdad? Deberíamos bursatilizar esta oposición y rentarla en otros países. Yo creo que Macron estaría feliz con una oposición como esta. Bueno, mira, lo que pasa es que esta gente, Ferriz, los políticos opositores, son fruto de un tipo de vida pública, no le quiero decir política, de vida pública en este país. Centrado en el cochupo, centrado en la corrupción, concentrado en los actos ilegales. Y es por eso que no alcanzan a entender, no les da para entender lo que significa la transformación. Entonces están tratando de explicarse, por ejemplo, como vimos ahorita a Pedro Ferriz, la derrota en el Estado de México bajo su propia perspectiva, bajo lo que ellos están acostumbrados, que es la intervención de los gobiernos, que es obligar a los votantes, que es la complicación del voto. O sea, son cosas en las que ellos nacieron y vivieron. Entonces es la única manera en que se pueden explicar lo que está sucediendo y por eso no alcanzan a ver más allá. Están viendo las hojas y no el bosque y no se alcanzan a explicar el mensaje verdadero que está mandando no el presidente, sino la población que ya está harta precisamente de eso que ellos están denunciando así entrecomillado, ¿no? Este y y de ahí que que la importancia de la de la de la encuesta que vamos que que este para elegir quién quién será el 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 candidato de Morena, ¿verdad? Porque la realidad es de que de que no hay oposición a menos, a menos que que en la oposición los políticos serios de la oposición, los que están los que están tras bambalinas y operando en la oscuridad como están acostumbrados, este esos políticos de 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 vieja cuña de 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 alto alcance, a menos que ellos decidan este tomar las riendas y y imponer a un candidato competitivo realmente, a menos que suceda eso, la la presidencia la tiene perdida la oposición, ¿sí? Eh yo no puedo ver, ¿no? No me imagino un alito, una Lili Fernández, una Lili Montelles, un un Santiago Krill en la presidencia, no 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 son competitivos, no tienen manera de 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 juntar más que a los odiadores patológicos del obradorismo, entonces la el eh si si no lanzan ya ya en este momento a alguien competitivo dentro de la oposición, va a resultar que la 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 encuesta va a ser en realidad la elección del presidente, porque quien salga ganador de la encuesta va a salir, va a quedar como presidente, entonces ahí está la frustración, la desesperación, porque entre los entre la oposición no tienen manera de resolver este acertijo. Pues nada más te voy a decir como el gran Héctor Suárez que en paz descanse. Es que no hay, no hay mano, no hay de dónde echar, no hay por dónde. Mi querido Erick Gutiérrez, hay que invitar a la audiencia de Sin Censura a que respalde los esfuerzos que ustedes realizan en Sin Línea MX, que estén al pendiente de lo que también eh están produciendo en YouTube y que también lean lo que subes en tus cuentas, en tu cuenta sobre todo en Twitter, querido Erick. Así es, muchas gracias mi querido Vicente. Sí, pues acompáñennos por favor, este, en en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, este, hasta TikTok estamos como Sin Línea MX en en Twitter estamos como Sin Línea guión bajo MX y mi tweet personal es arroba erickisback1. Acompáñennos por favor. Y te mando un abrazo hermanito, estamos al pendiente, nos debemos una comidita por ahí eh. Ahí estamos, ahí estamos, un abrazote mi hermano. Claro que sí, te mando un abrazo desde acá, desde Chicago, Illinois, muy pronto regresaremos ya a la Ciudad de México y ya está.